Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Desde este momento también nos están visualizando y saludamos a todas las personas que se conectan a través desde el canal de YouTube de Radio Natividad, bendito sea Dios por todos y cada uno de ustedes, tanto quienes nos escuchan a través del dial 101.7 FM, 95.7 FM, como quienes nos sintonizan a través desde nuestras plataformas, bendito sea Dios por ello. En los controles nos acompaña nuestro amigo y servidor Abraham Pereira, que gustosamente va a recibir su llamada a través del 02763431662, 02763431662 y quien comparte con ustedes en este momento Andreina Camargo, productor nacional independiente con el número 26,076 y también con el número de certificado de locución 48,076. 12261 de la Universidad Central de Venezuela, bendito sea Dios por ello. A través del 04247041430 usted puede enviar sus mensajes de texto, usted puede enviar sus notas de voz, usted puede enviar sus mensajes vía WhatsApp y se puede comunicar con nosotros porque su intención está puesta, colocada ante el altar del Señor en este Santo Rosario y también en la Santa Eucaristía que luego del Santo Rosario vamos a tener la oportunidad de vivirlas, de vivir todos ese instante. En donde el sacerdote levanta a nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre, por medio de su cuerpo y ahí nosotros clamamos y confiamos sobre la gracia del Padre Celestial en mi vida y en la vida de cada uno de todos nosotros. Su intención, eso que usted le mueve buscar la gracia del Padre Celestial, puestos ante los pies del altar del Señor, esa intención que usted le mueve buscar la gracia del Padre Celestial, esa intención que solo usted la conoce, la vamos a acompañar todos juntos en este Santo Rosario en vivo. Bien, ¿les parece bien? Bien, a mí también. Bueno, a través del 040276, quise decir 3431662, usted se puede comunicar con nosotros y participar en vivo con Radio Natividad en este Santo Rosario. Hoy, miércoles, pues nos corresponden los misterios gloriosos, la gloria del Padre Celestial, la gloria del Dios de Israel, la gloria del Dios que lo puede todo, la gloria que transforma todo, la gloria y honra sea para Él. ¿Por qué? Porque pues gracias a Él estamos aquí y gracias a Él existimos, gracias a Él nos movemos, gracias a Él andamos y demás. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas, tenemos una llamada en línea 0276, está abierto para usted. Buenas tardes, bienvenida o bienvenido a Radio Natividad. Buenas tardes, Dios me les pague, que Dios me los bendiga, gracias por este Santo Rosario y gracias a cada uno de ustedes, que Dios me los siga bendiciendo, en amor, en fe, en caridad y en esperanza. Amén. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Miriam Blanco, de acá de Michelena. Desde Michelena, qué lindo, qué rico de verdad poder compartir este Santo Rosario. Gracias. Y unirnos a través del Dial 95.7 FM, de verdad, qué lindo. Felicito, claro que sí. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Les cedo la oportunidad de iniciar el Santo Rosario. Decimos todos, por la... Ah, no, Ave María Purísima. Ajá, sin pecado original concebida. Por la señal. Por la señal. De la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidemos perdón a nuestro Señor por todos nuestros pecados. Bueno, pues, también lo vamos a ofrecer al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, este Santo Rosario, por todas nuestras necesidades espirituales, materiales y corporales, por Radio Natividad, por la Iglesia Católica, por los sacerdotes, por los enfermos, por los agonizantes, y por todas aquellas necesidades y aquellas que nos quedan en el fondo de nuestro corazón, pues, que Dios y la Virgen Santísima nos ayude y nos bendiga a todos sobre la paz de la tierra, sobre todo la paz del mundo. Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo, Jesús, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente nunca más pecar, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me das gracia para enmendarme y perseverar ante tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Dios Padre Todopoderoso, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Los misterios de hoy son misterios gloriosos y el primero corresponde a la resurrección del Señor Jesús. Cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. No, todavía, todavía. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La última. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sí, corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por comunicarse con nosotros, tomarse ese momento, este tiempo para marcar el 0276-343-1662 y participar en vivo en este Santo Rosario a través de Radio Natividad. Su intención puesta ante el altar del Señor, presente la segunda llamada a través del mismo número telefónico. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, este segundo misterio corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. Cuando él, sí, está prevista la segunda llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. El segundo misterio. Sí, señora. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Me lo puede nombrar? Sí, señora. La ascensión del Señor Jesús al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea cruzado en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original, concebida. Oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la mal necesitada de tu divina misericordia. Amén. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Celestial, amén. Muchísimas gracias. San José. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Ave, ave. Ave, ave María. Ave, ave, ave María. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por comunicarse, por tomarse su momento, su tiempo, por confiar también. Y bueno, esa intención que usted está colocando ante los pies del Padre Celestial por medio de la Santísima Virgen María, pues tenga en cuenta que ya ha sido escuchado. Amén. El tercer misterio glorioso corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Esta venida del Espíritu Santo de Dios, que nos da la fuerza de salir de nuestro propio espacio de miedos o de incertidumbres y avanzar y salir adelante y proclamar la palabra del Señor de verdad. Bueno, pues este tercer misterio que sea partícipe para ti, para mí, para todos y que en este tercer misterio esta intención tenga esta unción, pues, del Espíritu Santo de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, cena tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Rolando Villasmele, de la avenida Ferraro Tamayo. Ay, señor Rolando, desde la avenida Ferraro Tamayo, desde la zona metropolitana, 101.7 FM. Muchísimas gracias, señor Rolando. No, gracias a sí y bueno, impedir por la paz, por la paz mundial, para que se hace la guerra entre Rusia y Ucrania y el problema que hay entre Palestina e Israel. Sí, señor. Y también, bueno, también por nuestra paz espiritual, la de cada uno de todos nosotros. De verdad que a veces entre nosotros también tenemos esas luchas, esos combates, ese, como dice la palabra del Señor, hago el mal que no quiero y pues dejo de hacer el bien que sí quiero. Entonces, también por esa intención pues la vamos a colocar. ¿Le gustaría acompañarme en el cuarto misterio? Sí, claro, claro. Gracias. Bueno, corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo, cuando desee con el Padre Nuestro. Ok. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ah, gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Voy a decir esta. Alabanza y gracias sean dadas en todo momento ante el Santísimo y Divinísimo Sacramento en altar. Y bendita sea la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Muchísimas gracias, señor Rolando, por acompañarnos en parte del cuarto misterio, parte del tercer misterio y efectivamente en el cuarto misterio, parte del tercero y completo el cuarto misterio glorioso. Bendito sea Dios por usted. Dios le bendiga y le guarde y por todas las personas que se están comunicando con nosotros vía mensaje de texto, vía mensaje de voz, también vía mensajes de WhatsApp. Y quienes han tenido la oportunidad de comunicarse a través del 02763431662. El quinto misterio glorioso corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona mis pecados. Líbrame del fuego del infierno. Lleva el cielo y todas las almas, especialmente la más necesitada de tu vina misericordia. Amén. Amén. Oh, María, Madre de Dios, curas con tu manto materna y refugio corazón inmaculado. Amén. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Jenny Ramírez. La señora Jenny, ¿desde dónde se comunica con nosotros? De Colón. Ay, desde Colón. Qué bien, qué bien que nos reporta la sintonía desde nuestra querida zona norte del estado Táchira. ¿Le gustaría acompañarme en las ejaculatorias? Sí, claro. Tan linda, gracias. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabra y oración. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, perdón, quiero decir, Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabra y oración. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabra y oración. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, haré siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en esta parte del Santo Rosario y desde Colón, desde la zona, sí, desde la zona norte, de nuestra querida zona norte del estado Táchira. A mí, muchísimas gracias, de verdad, qué contenta. Pues bueno, estamos porque pues un caballero llamó y también desde la zona, desde la zona metropolitana, ciertamente, la señal 101.7 FM. Pero también qué lindo que nos sintonizan a través desde la zona, desde nuestra querida zona norte del estado Táchira. Qué bien. Y bueno, y ustedes que nos están escribiendo a través del 0424 704 1430, sus mensajes, sus intenciones ya son recibidas aquí en Radio Natividad. Y también van a estar sobre el altar de la, sobre la tarima, sobre el altar, sobre la bendito Dios, sobre la gracia del Padre Celestial para que su intención sea elevada, sea, suba como incienso agradable, como aroma agradable al Señor. Vamos a realizar las letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Madre de la esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen de Veneración, ruega por nosotros. Virgen de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente ruega por nosotros, Virgen Fiel ruega por nosotros, Espejo de Justicia ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría ruega por nosotros, Vaso Espiritual ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción ruega por nosotros, Rosa Mística ruega por nosotros, Torre de David ruega por nosotros, Torre de Marfil ruega por nosotros, Casa de Oro ruega por nosotros, Arca de la Alianza ruega por nosotros, Puerta del Cielo ruega por nosotros, Estrella de la Mañana ruega por nosotros, Salud de los Enfermos ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos ruega por nosotros, Ausilio de los Cristianos ruega por nosotros, Reina de los Ángeles ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas ruega por nosotros, reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de cada uno de todos nosotros señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todo mal y peligro virgen o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oración te rogamos nos concedas señor dios nuestro gozarte continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén vamos a realizar la salve a la santísima virgen maría pidiendo por esa intención que quizás mientras estamos realizando el santo rosario pues vino a nuestro pensamiento y quizás me acordé hay no pedí esto se me olvidó esa intención también la vamos a incorporar queremos agradecer abraham está pendiente está atentamente recibiendo los mensajes tanto de texto como vía whatsapp de el 0 4 24 7 0 4 14 30 porque todas estas intenciones están colocadas ante el altar de el santísimo señor jesucristo pero ante el altar en donde se ofrece el santo sacrificio dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos a los desterrados hijos de eva a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas eja pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o viadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén agradecerles a ustedes de verdad por la sintonía que nos reportan por los mensajes de texto que nos envían por la confianza por los mensajes que nos hacen llegar a la cajita de comentarios del canal de youtube por todo y sobre todo porque ustedes están allí escuchando radio natividad bendito sea dios por todo y cada uno de los servidores en la parte técnica bendito sea dios por por bueno por todas y cada una de las personas que forman parte de radio natividad de ambos extremos ustedes del del otro lado todo el equipo que hace para familia aquí en radio natividad por todos los sacerdotes por todos y cada uno de todos nosotros hemos llegado bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén en los controles abraham pereira y quien les acompañó andreina camargo nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad